los borditos los estiró para allá, lo que dice es inflar y meterse en la huella de la casa y así también ahí para allá las otras dos pues los dos de todos se jodieron que se cayó eso fue como a las 4 y 45 se cayó porque yo salía en el momento cuando andaba en la cuadra y yo estaba fuerte a esa hora grande ahora, cuando andaba y eso está en la huella pero se dio gran impacto si, yo por eso más me levanté el mico que en la maca estaba y se tiró de la maca el mico que pague tiene que ser tu tata vaya, este, ¿cuál es su nombre? vaya, José, fíjese que venimos a dejar una pequeña ayuda de parte de los escritores del Salvador 4K para las personas afectadas por la lluvia así que por aquí le vamos a dejar esta canastita le vamos a dejar una canastita disculpe, la modelo no teníamos nada mejor que levanten la modelo pero lo más importante es que muchas gracias a todos yo les agradezco mucho y pues en realidad pues esto a uno no se lo espera son bendiciones de Dios porque Dios les ha puesto en su corazón para que le ayuden a todas las personas que en realidad lo necesitan ¿y usted tiene hijos? no, pero ahorita no pero si, estaba ya muy sentido ¿niño o no? si, estaba un niño ya como 14 años ah, pues ya está muchacho ya, ya, ya lo buscan esta bicha hay otra más aparte y ahí está hay más familia hay dos casas más vaya bueno ahí no la puede pasar para pasar bien el muro de su solo también vaya con permiso entonces hay que le sirva de mucho muchísimas gracias yo lo agradezco mucho bueno, gracias por el muro no, aquí hay pipianes también tengan cuidado no solo la milpa sino que también hay matas ah, pues sí hay una que no crecen igual hay lugares donde las casas están cerquita de los papiales ah, sí de la caída en la casa mire y también piedra pues sí pero no tiene para abajo para abajo ¿cuánto? yo le pongo unos 1800 es que estaba en cimita o sea, buen hierro sí pero hierro para la solera pero ah, no pues sí fue demasiada fuerza el agua esto no no tendría que haber pasado ay, pero ya veo lo que pasó pero sí estamos separados lo que pasa es de que de que como dice elba que este muro lo hicieron pero la salida del agua siempre ha sido entonces empezó a subir el nivel del agua y esto se hizo como una piscinota llena de agua entonces la presión del agua ha acumulado con ese montón de basura entonces prácticamente esto tuvo que ceder era mucho pesor miren, ¿qué tiene? quiero ver una, dos, tres, cuatro, cinco estamos hablando de un metro un metro un metro de agua de pesor de agua imagínense cuánto pesa eso por desde aquí hasta allá es un gran pesor entonces lo que estaba pasando es que si esto se seguía inflando al nivel de eso a la casa esta se le iba a meter el agua porque el nivel este que estaba hasta por aquí le iba a llegar a la casa también entonces el pesor del agua no, no o sea, no soportó el muro el pesor del agua entonces lo tumbó para allá y después fue una gran ola de agua que se fue para allá eso téngalo por seguro que ahí y por eso fue que le llevó este montón de tronco porque la ola de agua o sea, no era que era una corriente pues sino que fue un agua retenida se soltó como cuando abrías una presa y se fue todo el montón para allá yo porque buen hierro tiene tronco sí, no es un hierro buenísimo dame ¿y cuánto cuesta un muro de estos? yo le pongo mi un elemento mira, con el hierro esta cosa el hierro es el doble el hierro y esto porque esto también es buena calidad la tela es doble estamos hablando de que solo de la malla más el hierro quizás como unos mil dólares solo para la parte de arriba solo en esto ¿y más el ladrillo? más la mano de obra no ¿y el ladrillo? y el bloc cemento hierro como unos total unos cuatro mil quinientos si le ponemos la mano de obra si anda por cinco mil dólares cuatro mil quinientos a cinco mil como cinco mil ya por todo no se ve que esté tan viejo va fue un gran daño y el montón de basura imagínese verlo así y uno recién construido con tanto esfuerzo y se le dañó la galera también le dañó la galera del agua la misma presión ya le iba rajando ahí también esa es la caída pudo haber sido y es que como dice él lo malo es que no le dejó como unos filtros para que no pasara es que no tiene no tiene salida el agua más para ningún otro lado solo aquí por el terreno ni modo era inevitable cabal si no le habían dejado salida ahí tendrían que haberle dejado el tubito para que pasara aunque sea despacio el agua imagínese una borra ajá exacto buenas hay nadie acá usted llega veníamos a dejar una pequeña ayuda ahí de parte de los filtros del sabor 4k para las personas que le han afectado aquí un poco las lluvias y unos juguetitos para los niños si los aceptan les dejamos por aquí sigo sigo quieres un carrito quieres un carrito quieres un carrito grande que bonito le hablas al niño bien amorosa le hablas bien fina le hablas mira para allá te gusta te lo cambio te lo cambio me das este compita y yo te doy este de verdad te gustan los carritos y a mi me gusta este me lo vas a regalar a este a mi me lo regalaste y este no te lo gusta este es para vos este es para vos este es para vos cuál está más chivo este, este o este cuál está más chivo cuál este, este o este te lo toca yo no más te lo voy a volver a regalar ¿usted vive en aquella casa o en esta? ok ayúdale ayúdenle por favor está más cerca y en esta casa también ahí vive otra otra familia ahí ah su hermana ok mire y aquí aquí no subió el agua usted cuando se antes de que se cayera el muro no había subido el agua bien se me había metido todo adentro pero era por el mismo del muro que le metió a usted antes no le metía porque pasaba de paso el agua siempre lo había metido ok y este no se asustó cuando cayó el muro cuando estaba aquí ah ok para agradecer a la persona bueno gracias gracias ¿y está su hermana ahí? ¿ya hicieron otra? no vamos si yo voy yo voy ya vamos ay Dios en lo que vienen nosotros nos vamos ¿para dónde vamos? ¿para dónde vamos? para ahí mire allá ¿de si gracias? no no vive nadie cachas Dios aquí no creo que ha llegado el agua ahí no creo que ha llegado el agua si aquí sí ahí así no agua no ha llegado porque está en alto ahorita voy a arreglar la peli sí que está portando mal ha llegado de barrigo todo esto imagina hoy para acá todo ese montón de material el ripio viejo ya tiene que recuperar nada no ya no ya no la tela sí la tela tal vez sí pero esto es una gran pérdida sí es una gran pérdida estimamos que quizá en este pedazo el muro no cinco mil dólares quizá cuatro mil quinientos por ahí no tiene más tiene más todavía tiene más porque el arranque allí tiene 70 ah cierto si el arranque faltó si 70 si es que el problema no ha sido el arranque el problema fue ya el pesor del agua el como se llama el nivel del agua el nivel y fue que está digamos mal hecho pues no yo veo que la distancia la varía está muy ah vos que sos técnico que no tiene bastón desde abajo no es que no tiene agarre nada pero tenía una pero encima no era suficiente son muros así tiene que trabajarlo bien desde abajo tiene que ir desde el arranque para que esta la agarre y de ahí vaya para arriba y como le digo a él que también unas zapatas para allá entonces como le quiera decir el problema se puede decir que está mal hecho mal hecho y eso fue el fracaso pero no fue el que lo hizo él no porque material material si fue material va varía también la tela es buen material todo es buen material 300 vale 200 295 vale igual el tubo galvanizado ese es caro yo por un cerco pongo en los telos y y no tenía salida el agua para nada ni tubito ni nada en medio lo que yo busco es detener el agua para que no sí porque yo he sido afectado como le dije siempre he sido afectado más de 30 años desde el 90 vivo donde ver la miento que yo la sembraba y no me quedaba nada se la llevaba entonces hasta que en 30 años se dio la vocación 34 años digamos de poder hacer esto y puede arribar pero dice el señor que él como dice él arranca los bosques al paso igual estos troncos lo ha hecho para detener lo mismo que no le dañe la imagina la milpa como toda la tronquería la había sacado de aquí del cerco entonces y la había ordenado para que igual no se lave el terreno son cosas de dios y no hay que renegar ahorita esperar a ver cuánto tiempo tenemos que trabajar aquí tengo que trabajar duro para quitar todo esto a ver si se arregla que se hace pues porque todo este material estos desechos no pueden quedar aquí no si solo para sacarlo es un gasto también entonces no está fácil pero haremos lo posible así es lo más importante que tenemos vida eso es lo más importante que no que no no tenemos mayores problemas con familia es lo más importante así es de que les agradezco todo por la visita y por lo que me han regalado bueno dios les bendiga gracias gracias todos para adelante entonces bueno suerte y bendiciones gracias gracias ahí estamos ahí estamos ahí estamos ya nos queda bien no no no